José Luis es el director del ámbito internacional. Hemos oído aquí que muchas veces nos toca salir fuera. En vuestro ámbito, además de viajar, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, en primer lugar, me gustaría plantear una pequeña reflexión. Por el abuelo Cebolleta. Porque cuando empecemos a desarrollar proyectos internacionales en el Centro de Formación Profesional del Goibar, era justo el año que llegó Internet, en 1993, y utilizábamos el BIC y las cintas de magnetofón. O sea, estoy hablando hace mucho tiempo, solo por recordaros un par de cosas. ¿Cuántos? Levantad la mano, por favor, los que sabéis qué es Erasmus. Erasmus. Muy bien. Levantad la mano, todos los que sabéis qué era Leonardo. No, 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 no. There's another thing. Levantad la mano, los que sabéis cómo se llamaba el programa antes de Leonardo. Petra era el nombre del programa antes de Leonardo y antes de Erasmus, así que fue hace mucho tiempo. Me acuerdo de que en los colegios, en los centros, veíamos una especie de bichos raros. Viajando, como decía Iñaki, de un sitio a otro y que nadie sabía dónde estaban y qué es lo que hacían o qué dejaban de hacer. De hecho, hace tres semanas estuve visitando Manchester, estuve visitándole a Dave Cronin. Empecé a trabajar con él en 1993, enviando alumnos del centro del Goibar a Manchester para hacer prácticas durante seis meses y mantenemos una relación muy importante. Eso de ser bichos raros en los centros, lo que hicimos fue, en vez de decir no, jamás, dijimos sí, adelante. Y ese es el motivo por el cual hoy en día contamos con una red muy importante en los centros de formación profesional del País Vasco. En cada centro contamos con un responsable que está cambiando el diseño del centro y también está cambiando las tareas del día a día de ese centro. Contamos con personas que están trabajando en todos esos proyectos que están saliendo en la pantalla. Son nombres de proyectos que se están desarrollando en los centros de formación profesional del País Vasco. Y en primer lugar tendríamos que reconocer la labor que están llevando a cabo. Viva a vosotros los responsables internacionales de los centros de formación profesional. Pero no estamos hablando solo de la formación profesional del País Vasco, porque nadie puede hacer nada de forma aislada. Nadie puede decir nosotros somos los mejores y nosotros no compartiremos nada con Holanda o con los Estados Unidos o no vamos a compartir nada con Jamaica o con cualquier otro país. Es totalmente imprescindible definir una estrategia no para trabajar de forma aislada, sino para compartir con todos tanto el conocimiento como las ganas como la fuerza. Y me voy a centrar muy brevemente en lo que estamos haciendo en la formación profesional a nivel internacional. Tres o cuatro comentarios breves. Por una parte son muy importantes diferentes convenios que hemos firmado con varios países y tendré que leer los nombres porque si se me olvida alguno de esos países me echarán alguna bronca. Argentina, con Namibia, con México, con el estado de Minnesota, con Irlanda del Norte, con Hong Kong, Ecuador, Costa Rica y hoy a la tarde creo que se va a firmar con la República Dominicana también un acuerdo en el tema de la formación profesional. Es muy importante que a lo largo de los dos próximos años, es muy importante que estos acuerdos luego deriven en determinadas líneas de trabajo que sean importantes para todos nosotros. Pero es importante también la labor que está desarrollando Técnica en colaboración con todas las redes internacionales que estamos trabajando en este momento. Me refiero a todas las universidades y colegios con las que trabajamos, así como a nuestro liderazgo en distintos grupos. Me gustaría dar las gracias a todos la gran federación de centros que está aquí para los miembros de T3, a las distintas alianzas y tenemos muchísimos amigos en T3 y es importante para nosotros trabajar con Estados Unidos y también con distintas organizaciones europeas. Somos también. Somos también miembros de EVET y también tenemos muy buenos amigos en EVET para la formación profesional en Europa y hemos estado trabajando con ellos durante mucho tiempo. Somos miembros de Change 5 porque consideramos que es necesario crear puentes entre los niveles 3, 4 y 5 y el 5 y el 6. No podemos hablar sobre la formación profesional simplemente definiendo que queremos tener el nivel 5 y olvidándonos de los niveles 3 y 4. Todos ellos son formación profesional así como el nivel 6. Y por esta misma razón queremos también formar parte de las distintas organizaciones de educación superior. También estamos muy orgullosos de ser partes de Univoc, de Unesco. Empezamos a trabajar con ellos el año pasado y vamos a compartir estrategias con otros miembros. O trabajando en los objetivos que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible porque podemos unir la formación profesional con esto a través de mecánica, ingeniería y otras técnicas. Además, en técnica tenemos a 60 empresas vascas que están en el extranjero, que tienen plantas de producción fuera y les estamos ayudando a formar a los jóvenes de esos países. Les traemos a ser formados en nuestros centros y luego les enviamos a sus países con un contrato. Finalmente, y hablando del presente y del futuro, tenemos conocimiento... Tenemos fuerza, tenemos conocimiento, que tenemos ganas, que queremos colaborar para que el diseño del campus internacional de la formación profesional vasca sea un referente a nivel mundial. Son algunas de las cosas que estamos haciendo en este momento y que nos gustaba compartir con vosotros. Y, sobre todo, recordaros a todos los que estáis trabajando en internacionalización que está en vuestras manos el hecho de dar pasos para que sea un hecho el hecho de compartir un montón de objetivos que contribuyen a tener una sociedad mejor. ¡Viva vosotros! ¡Viva Suez! 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 Os voy a presentar a dos de los mejores ejemplos que tenemos. Cualquiera de vosotros podríais ser, pero teníais que escoger dos, no podíamos estar todos aquí. Entonces, Marcia, os van a comentar los dos un poquito de la importancia de la internacionalización desde su punto de vista. ¡Viva Suez! ¡Viva Suez! Muchas gracias. Hola, me llamo Marcia Danielson y soy de Minnesota. Estoy aquí con la presidenta Annette Parker y hemos sido amigos durante más de cinco años trabajando con la formación profesional del País Vasco. Estas relaciones son muy importantes para nosotros y para nuestros alumnos. Y, además, creemos que la internacionalización realmente ayuda a crear esas soft skills, ese tipo de competencias atitudinales para nuestros alumnos. En Minnesota también tenemos cambios, también experimentamos la misma migración de la que habláis en la Unión Europea. Más del 20% de nuestros alumnos provienen de distintos lugares y en nuestra graduación. Hace un par de semanas teníamos 26 países representados, por lo tanto, sentimos que este partenariado de internacionalización es muy importante para que los alumnos puedan ampliar su conocimiento, su comprensión sobre otras culturas, temas globales a los que se pueden enfrentar. Y, además, la parte de networking, de conocerse, también es muy importante para su desarrollo social, pero también para su desarrollo emocional. Estamos muy interesados en la movilidad. Me interesa ver que esto es una de las prioridades para la Unión Europea. Hemos disfrutado muchísimo de nuestro partenariado con el País Vasco. Nuestros profesores han venido aquí y han podido experimentar vuestro mundo aquí. Y también han venido profesores del País Vasco a Minnesota y estamos esperando que pronto también haya un intercambio de alumnos. Consideramos la técnica nuestra familia y queremos ampliar nuestra familia para cualquiera de vosotros que también quiera trabajar en movilidad y quiera estar en contacto con el Estado de Minnesota. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, yo soy el director de Relaciones Internacionales del Instituto Profesional Duapuse. Quiero decir que, para ser director de Relaciones Internacionales, la primera habilidad que hay que desarrollar es decir, internacionalización de corrido. Yo no conozco nadie que no esté en el ámbito de las relaciones internacionales que pueda decir internacionalización de corrido. Internacionalización, incluso en inglés. Quiero decirles que nosotros somos un instituto profesional que se dedica a la formación técnica de nivel superior en Chile. Y tenemos una posición, diría, de liderazgo en el país. A modo de ejemplo, ya hace unos 20 años fuimos pioneros en el diseño y desarrollo de una formación en base a competencias laborales relacionadas con la industria. Que hoy día eso es común, muy común a todo el mundo. Somos además, desde hace poco más de un año, Centro UNEVOC, lo cual nos pone también en una posición de liderazgo no solo en el país, sino regional. Cuando asumí este trabajo hace unos cuatro años atrás en DUOC, ya estábamos teniendo algunos requerimientos de parte de la industria que nos descolocaban un poco. Y es que, como lo hemos mencionado ya y lo veíamos anteriormente, por ejemplo, los canales de televisión, cuando nos pedían un técnico audiovisual, nos decían, no nos importa que sepa de cámara o que sepa nada técnico. No importa que sepa de iluminación, no importa que no sepa de electricidad. Lo que queremos es que tenga habilidades de comunicación, que sea responsable, que sepa trabajar en equipo. O sea, el dilema nuestro era, ok, pero si nuestro objetivo es la formación técnica, ¿qué es lo que nos están pidiendo? O sea, parece que la formación técnica se la puede dar en el lugar de trabajo y no nosotros. Y alguien ahí dijo la palabra mágica, técnica. Y yo empecé a preguntar, técnica, ¿qué es técnica? Y me decían, sí, técnica. Y todo el mundo hablaba de técnica, pero no había nada. No había un acuerdo, no había un papel. En ese tiempo no había una gestión del conocimiento como la que tenemos hoy día. Por lo tanto, si alguna vez hubo alguien que había tenido alguna relación con técnica, ya no estaba. Entonces, empezó a ser como un mito, ¿saben? El mito es aquello que nunca ha sido, pero siempre es. Y, bueno, en nuestros procesos de internacionalización formamos parte también de la World Federation of College and Polytechnics. Y ahí, en el directorio, pude encontrar a José Luis, que me dice, ven, soy de técnica. Ah, técnica existe, fantástico. Y me invita hace dos años aquí a una conferencia como esta. Y digo, bueno, si ya que técnica existe, voy a irme unos días antes y por favor cuéntenme lo que hacen. Porque algo hacen ustedes que parece que es la solución a nuestros problemas. Durante dos días, muy generosamente, me dieron a conocer todo lo que ustedes hacen. Recuerdo que tomé notas, hasta se me acabó el cuaderno de tantas notas que tomé. Escribí hasta en la tapa del cuaderno. Y ahí conocí el proyecto ETASI, el modelo de formación en base a desafíos, que ya lo han presentado. Y que efectivamente ha sido clave para nuestro desarrollo. Y puedo decir que hoy día, el próximo año, ya vamos a transformar la carrera de diseño de vestuario de DUOC completamente en este modelo de aprendizaje en base a desafíos. Y estamos desarrollando una nueva carrera en el área también de diseño y de informática que va a ser completamente en desafíos. Así que, muchas gracias, amigos de técnica. Ustedes realmente han sido un aporte muy importante, no solo para DUOC, sino para nuestros estudiantes. Para que desarrollen aquellas competencias necesarias para hacer un real aporte a la sociedad y puedan tener una empleabilidad. Quiero decirles también, y en base a lo mismo, que si alguno de ustedes sigue buscando innovación o centros innovadores, pare de buscar. La innovación está aquí en el País Vasco y en técnica. Así que, muchas gracias. Voy a tomar un minutito más, perdón. Hay otra cosa importante también en nuestro trabajo de relaciones internacionales, que tiene que ver con la movilidad estudiantil. O sea, al final del día, nuestros estudiantes son lo más importante. Cuando ayer Jorge terminó su ponencia hablando de estos estudiantes en la playa, yo creo que casi todos nos emocionamos. Yo también me emocioné porque quienes hemos hecho clases o hacemos clases sabemos lo importante que es. Nosotros tenemos estudiantes que, la mayoría de ellos nunca ha viajado fuera de Chile. Tenemos estudiantes que algunos no conocen ni el aeropuerto. Por lo tanto, la experiencia de irse de intercambio, la experiencia de movilidad internacional, es realmente algo que les cambia la vida. Es una experiencia transformadora. Ahora bien, nosotros en Chile no tenemos, no hemos hecho un estudio que pueda entregarnos indicadores respecto a cuánto afecta efectivamente la movilidad estudiantil en los estudiantes. Y creo que en la región tampoco, no estoy seguro. Pero sí lo que tenemos es el estudio grande que hizo Erasmus en el año 2014, creo, donde entrega una cantidad de competencias blandas respecto a cómo efectivamente favorece la empleabilidad y la formación de los estudiantes. Pero hay muchas de ellas que se pueden entregar en los distintos avientes de aprendizaje y Getasi es uno de ellos. Pero quiero detenerme en una, y con esto termino, y es una que dice la tolerancia a la incertidumbre. Que yo creo que aquí ya es fundamental. Yo soy actor de profesión, director de teatro. Marc Vidal, por lo que él dijo, parece que mi empleabilidad está asegurada porque soy actor y ahora soy administrador. Y sí les quiero decir que los actores sí sabemos de tolerancia a la incertidumbre. Porque cuando un actor entra al escenario, aunque ustedes no lo crean, nunca se sabe lo que va a pasar. Y siempre hay errores. A alguien se le olvida un texto, la escenografía no funciona, la música no llega. Por lo tanto, desenvolver un escenario de incertidumbre es parte de nuestro trabajo. El director inglés Peter Brook lo definió muy bien. Dijo, entrar al escenario es como si usted se fuera a acostar en la noche en la cama y cuando se despierte, esté en medio del océano, sin saber nadar, no perder el control y además, gustarle el desafío. Y yo creo que la movilidad estudiantil, efectivamente, eso es lo que le entrega a nuestros estudiantes. Muchas gracias. ¡Vos o no? Muy bien. ¡Gracias!